En la víspera del día, el constructor, directivos de sector en la provincia, trabajadores y funcionarios del partido, entre otros, puntualizaron los temas de organización de la actividad central del territorio y el reconocimiento a trabajadores y colectivos más destacados. Para el próximo lunes, en la empresa constructora de obras de ingeniería número 12, que por su resultado la hicieron acreedora de la actividad, sobre los principales resultados de la prevencia en el año que termina, Luisa María Sosa, directora del grupo del Micón en Sin Fuego, dio sus valoraciones. Se celebró en Sin Fuego este año, el 26 de julio, donde el Micón tuvo un papel fundamental y determinante en esta celebración. Nosotros tenemos planes como es el plan de la vivienda, en el cual en el año tenemos 79 viviendas en terminación, que realmente por cuestiones estratégicas y por cuestiones inclusive de falta de suministro, no hemos podido cumplir con el plan de terminación de edificios altos, pero sí buscamos estrategias en este plan de terminación, inclusive con viviendas en la... Seguimos la política de nuestro gobierno y el partido que tenemos de intervención en barrios vulnerables. Nosotros no solo cumplimos aquí en la provincia, donde quiera que nuestro país, nuestro presidente nos ha pedido nuestro aporte y hemos estado. Hoy pasó el ciclón por la hermana provincia de Pinal del Río, donde trabajadores del ECOI número 2, que es la sede hoy, por el Día del Constructor, fueron a dar su aporte ahí, donde recogieron más de 40.000 metros cúbicos de desechos sólidos. Fueron uno del grupo de trabajo que más aportó en esa hermana provincia. Los constructores y enfogueros, con traición y arraigo en la ejecución de importantes obras industriales de repercusión nacional, aún en tiempos difíciles, continúan mostrando sus potencialidades a nivel de país. Primitivo González, Notizur.